Hay noticias, hay novedades, de última hora, no tan buenas, ojo, no tan buenas. Alberto Jesús López, allá en Orlando, que tienen que ver con la selección chilena. Alberto, te escuchamos. Hola, Trova. Cristian, ¿cómo están? Sandra, mira, la noticia del momento es la siguiente, que está hablando en conferencia de prensa Sergio Santín, ayudante técnico de Ricardo Gareca en este instante. Ha sido notificado Ricardo Gareca que estará suspendido para el partido frente a Canadá, no pudo venir por esa situación a la conferencia de prensa por la salida tardía de un jugador en el entretiempo del duelo frente a la Argentina. Está entonces Sergio Santín, ayudante técnico de Ricardo Gareca, y Víctor Dávila declarando. La responsabilidad que conlleva este partido, estamos preparados, hemos trabajado para esto, sabemos que es una linda oportunidad para seguir en busca de la meta que nos hemos propuesto como equipo, y claramente es un golpe que nos pidió de sorpresa la suspensión del profe. Nosotros sabemos también y entendemos que hay reglas, que hay cosas que pueden pasar, las decisiones no las tomamos nosotros, esto va más allá. Nosotros sabemos que debemos enfocarnos en Canadá, en lo que es y la importancia que tiene este partido, así que sin más vuelta a lo que acaba de suceder con el profe, nosotros estamos muy enfocados en lo que va a ser Canadá, sabemos que nos vamos a jugar el todo por el todo, y seguimos con la misma ilusión con la que llegamos aquí a Estados Unidos, que es en busca de la meta, y para eso necesitamos conseguir este objetivo que es ganar a Canadá. Sergio Víctor, José María Alpino, estamos en vivo para Tele3 en Vivo en Chile. Preguntarle primero, Sergio, a usted sobre este proceso. ¿Existe una posibilidad, esperamos que así no ocurra, de que Chile mañana quede eliminado? Y que toda la efervescencia y el optimismo que había despertado los amistosos este equipo se pueda poner en entredicho. Le quiero preguntar, ¿sería esa una desilusión futbolística? ¿Cómo podría afectar el proceso que ustedes llevan adelante de mira a la clasificación eventual a la Copa del Mundo? Y Víctor, sobre el rol de Alexis Sánchez en la cancha, se ha comentado mucho sobre cómo juegan ustedes, sus compañeros, cuando él está y no está en la cancha. Ahora, tú que juegas al lado de él, ¿cuál es la diferencia cuando está Alexis y cuando no? ¿Y qué es lo que esperas mañana del tándem que ustedes puedan formar juntos en las posiciones que ocupan? Mire, lo que usted acaba de plantear es una posibilidad. Tal vez usted esté seguro de eso haciendo su análisis. Nosotros observamos y creemos y tenemos fe en la otra posibilidad, que es clasificar, que es ganar. O sea, ya lo hemos hecho. ¿Y sobre qué tenemos esta seguridad? Sobre resultados inmediatos. Sobre funcionamiento, sobre rendimiento, sobre personalidad. En este día a día que tenemos con todos, con lo que hace a un grupo, tenemos la seguridad de observar y creer en esa otra posibilidad, diferente a la que plantea usted. Creemos en la posibilidad de clasificar, de seguir adelante, de llegar hasta el final. Seguimos creyendo en eso. Permítame, permítanos, porque puede ser una gran realidad. Y de acuerdo a lo que vemos, a lo que tenemos, es muy posible. Creemos en eso. Con respecto a Alexis, todos sabemos la calidad de jugador que es. Se puede especular que la selección juega más suelta, menos suelta, estando él o no estando en cancha. Nosotros, como equipo, porque nunca vamos a hablar como individuos, sabemos lo que aporta Alexis al grupo, tanto con su calidad como jugador y su experiencia detrás de todos los años de carrera que tiene. Nosotros sabemos que muchas veces uno puede estar en su vida, como a veces no. De eso no cae duda. Es parte del trabajo, es parte del fútbol. Pero también sabemos lo que nos puede entregar Alexis y sin duda para nosotros que él esté dentro de cancha siempre es fundamental. Es un jugador que transmite mucho, que nos puede dar mucho. Y después la decisión de si juega o no juega, creo que eso no va a depender de nosotros. Para eso está el cuerpo técnico. Nosotros confiamos a ciegas en el proceso que están llevando. Nosotros estamos a disposición de él y las decisiones las van a tomar ellos en base a lo que crean mejor para el equipo. Así que en ese sentido con Alexis no tenemos duda. Sabemos la calidad de jugador que es y también sabemos las alegrías que le ha dado a nuestra selección. Así que creo que Alexis sin duda nos va a seguir ayudando en todo momento. Estamos escuchando desde Orlando a Sergio Santín que es el ayudante técnico de la selección chilena y a Víctor Ravila que nos escuchábamos recién delantero, jugador extremo del seleccionado nacional. La noticia que nos contaba Alberto López ¿por qué está Sergio Santín? Porque ha sido castigado, suspendido por el atraso de un jugador ya vamos a explicar a qué se debe eso pero el atraso de un futbolista al regreso al campo de juego ha sido suspendido Ricardo Gareca el técnico argentino no va a estar en la banca en el partido de Chile contra Canadá. Como detalle también fue suspendido Lionel Scaloni el técnico de Argentina mismo partido Chile con Argentina lo suspendieron a los dos por el mismo motivo por el retraso. Escuchemos a los protagonistas después de la larga 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 pregunta del colega allá en los Estados Unidos. Si contra Argentina vas a correr ayudar y tratar de llegar al gol es una tarea súper súper complicada frente a estos canadienses que de verdad tienen un misil en delantera. Sí, mire quiero dejar algo en claro estamos muy pendientes de respetar y de seguir todas las instrucciones por parte de Colmebol y de los organismos que hay situaciones donde hasta estando aquí en este país hay situaciones de controles que seguramente ustedes también habrán pasado por eso que aceptamos pero en ningún momento una cosa es tener una opinión en cuanto a todo pero tanto la federación como el grupo del staff técnico como los jugadores como todos nos involucramos en lo que es la organización pero bueno se presentó esta situación y esté seguro de que le vamos a dar solución también o sea siendo un inconveniente por supuesto pero lo vamos a solucionar o sea estamos preparados como decía Víctor estamos preparados quería tal vez decir Canadá es una selección yendo a la a la pregunta del señor es una selección que no es no es solamente un presente también tiene un pasado una historia un rendimiento somos conscientes no 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 ponemos a o sea a selecciones por debajo no nos ponemos por encima nosotros ni por debajo es una competencia y es un partido fundamental importantísimo frente a una gran selección pero no sé si si frente a su pregunta si tiene la respuesta que usted esperaba Sergio Santín el ayudante técnico de la selección chilena escuchábamos también a Víctor Dávila en esta rueda de prensa vamos a volver evidentemente en los servicios informativos y también en los tenores para ya desmenuzar no solo el análisis que hace Víctor Dávila y Sergio Santín el ayudante técnico de Ricardo Careca sino la noticia del minuto y del momento es que Ricardo Careca fue suspendido la zona preguntaba y explicarlo acá un poquito cuando los equipos tienen un tiempo del entretiempo que son 15 minutos hay ciertos márgenes a Chile ya le habían advertido que se tardaban mucho en el regreso por reglamento cuando el equipo se tarda el responsable es el cuerpo técnico por lo tanto se amonesta al cuerpo técnico y no al jugado al director técnico y no al futbolista entonces se sanciona al comillas equipo más allá de que se atrase uno, dos, diez se sanciona al cuerpo técnico y en este caso tiene un castigo una sanción Ricardo Careca nos comentaba por interno también Pancho Sugarrat que la misma sanción para Ligionero Escaloni el técnico de la selección argentina en el mismo partido llegaron a un atrasado los dos los dos lo habían advertido y esto significa que mañana cuando estemos en toda la transmisión transmisión de ADN cuando los muchachos están ahí en el partido con los que están en el estadio no van a ver a Careca dando instrucciones no se extrañen porque no puede porque está sancionado no puede estar en ese lugar entero pago los jugadores que te diga alguien dirá que da lo mismo yo creo que no yo creo que la presencia de los entrenadores el borde del campo de juego siempre es muy importante fundamental creo yo siempre es muy 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 importante ahora si ganamos no se sienta más los que somos caballeros mañana ganamos yo no me cambio la camisa todos los partidos de Chile con la misma cosa la camisa hasta la mañana esaryn